Les cuento que el Poder Judicial va a realizar el lunes, hoy es martes, el próximo lunes, cae 17 de abril. Ese día se va a realizar el control de acusación contra Alejandro Toledo por el caso Interoceánica. No olviden, sin embargo, que se está viniendo otro caso en camino, que es el caso Ecoteva, con el que se cierra el asunto. Acá se recibe la coima y acá se gasta la coima recibida. Entonces todo hace un círculo entero con el que se está investigando a Alejandro Toledo. En el último caso, en el caso de Ecoteva, también a su suegra Eva Fernenbu y también a la primera dama, ex primera dama Eliane Karp y a otros más. Pero sobre el tema Interoceánica, el primer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal, especializada en delitos de corrupción de funcionarios, informó que el próximo lunes 17 de abril realizará el control de acusación de la investigación seguida contra el expresidente Alejandro Toledo y otros implicados en el caso Interoceánica. Es un estadio relativamente largo, o sea, terminada la investigación preparatoria, ya por supuesto el fiscal dice, bueno, tengo todo listo, vamos a iniciar el juicio. Ok, antes del juicio hagamos el control de tu acusación. Y ahí viene el asunto. Lo que está haciendo ahora, ya desde cuándo, Tania? Control de acusación en el caso Cócteles, en el caso de financiamiento ilegal y en el caso de lavado de activos de Keiko Fujimori, viene, si es que no recuerdo mal, puede ser septiembre o agosto del año 2022. Miren el tiempo que tiene el control de acusación. Claro, ahí la han hecho, pero rehacer hasta en cinco o seis oportunidades al equipo especial, porque siendo un caso tan extraordinariamente grande, lo que el juez va viendo es punto por punto y le está diciendo, acá falta esto, acá falta esto, acá falta esto, y es una etapa bastante larga. Incluso cuando arrancó este asunto, que yo creo que tiene que haber sido entre julio y agosto del año 2022, se decía que el control de acusación de Keiko Fujimori iba a terminar noviembre y diciembre del 22. Estamos a abril del 23 y no termina. Bueno, ahora ingresa a control de acusación el caso Toledo, el caso Interoceánica. La sala advirtió que a la fecha de la audiencia, esa fecha es inaplazable. Tienen que estar abogados, tienen que estar acusados, tiene que estar el Ministerio Público, de manera obligatoria a la audiencia. Ya saben que aparte de Alejandro Toledo, en este caso concreto de Interoceánica, está Sergio Bravo Orellana, Alberto Pasco Font Quevedo, Abraham Dan Ong, el que fue su hombre de seguridad, José Graña, que estuvo preso, Fernando Camet Picone, empresario, además vinculado al tema del Club de la Construcción, José Castillo Dibos, también empresario de la Construcción, Hernando Graña Acuña y José Graña, miro que sabe que están vinculados al tema de Graña y Montero, y Gonzalo Ferraro Rey, entre otros, son los que por supuesto van a estar en este tema de control de acusación que arranca el próximo lunes 17.